El tratamiento definitivo de la artrosis es el reemplazo articular total. Una alternativa en algunos pacientes es sustituir exclusivamente la mitad dañada de su rodilla. No todos los pacientes son candidatos, en primer punto porque la gran mayoría de los pacientes con artrosis van a tener un deterioro generalizado de su articulación. Sin embargo, puede haber un número de pacientes que tenga daño exclusivamente en la superficie medial de la rodilla. Y en ellos se abre la posibilidad a un tratamiento que sustituya solo la parte dañada. Esta prótesis tiene la virtud de ser más pequeña, más limitado el procedimiento quirúrgico y por lo tanto tener un sangrado menor, una recuperación más pronta y el paciente percibe su rodilla más natural en tanto que conserva los ligamentos que le dan propriocepción. La propriocepción es la capacidad de sentirnos a nosotros mismos. Cuando colocamos una prótesis total, todos estos ligamentos son sacrificados en tanto que en una prótesis unicompartamental se preserva este ligamento, el cruzado anterior y posterior, así como la gran mayoría de la articulación. Y el paciente percibe su rodilla más natural, independientemente de las ventajas que comentamos en cuanto a menor sangrado y recuperación.